Ojito el mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacito Y mi corazón se hace en pedacito ¡Cumbia hasta el lunes! Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproche Ojito el mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacito Y mi corazón se hace en pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacito Y mi corazón se hace en pedacito Vaya con esa cumbia, caballero Ojito el mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacito Y mi corazón se hace en pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacito Y mi corazón se hace en pedacito Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito